Ay que maravilla, yo seré sierva, seré viva, la palabra divina, seré balalá. El nuevo divino, seré viva, oiga mi cuento. Oh, 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 oh. Ay que maravilla, yo seré sierva, seré viva, la palabra divina, seré balalá. El nuevo divino, seré viva, oiga mi cuento. Ay que maravilla, yo seré sierva, seré viva, la palabra divina, seré balalá. El nuevo divino, seré viva, oiga mi cuento. 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 Que se desierva, que era viva, la palabra divina se le dará. El amor divino, que era viva, baila mi cañón. Puso la sierva y lo aceptó, el deseo me dio, el pego divino. Puso la sierva y lo aceptó, el deseo me dio, el pego divino. Ay, que maravilla, que se desierva, que era viva, la palabra divina se le dará. El amor divino, que era viva, baila mi cañón. Ay, que maravilla, que se desierva, que era viva, la palabra divina se le dará. Ay, que maravilla, que era viva, baila mi cañón. Ay, que maravilla, que era viva, baila mi cañón. Ay, que maravilla, que era viva, baila mi cañón. Ay, que maravilla, que era viva, baila mi cañón. Ay, que maravilla, que era viva, baila mi cañón. Ay, que maravilla, que era viva, baila mi cañón. Ay, que maravilla, que era viva, baila mi cañón. Ay, que maravilla, que era viva, baila mi cañón. Ay, que maravilla, que era viva, baila mi cañón. Ay, que maravilla, que era viva, baila mi cañón. Gracias.